¿Me lo prestas o solo lo usas pa' mear? ¡No! ¡Tienes cien, hermano! ¿Te gustaría ganar mil diamantes? Solamente tienes que seguir el canal de Adán Donde subiremos mucho más videos Que se los voy a estar dejando en la descripción Y en los comentarios Y así de fácil va a estar participando por los mil diamantes Serán diez mil diamantes Entonces serán diez ganadores Y por cierto, el Adán ya subió video Yo lo ganas con el TikTok No puedes ir ¿Qué estás haciendo, Adán? Adán te vas a morir ¡Mira, como cancero! ¡Uy! ¡No, hermano! ¡No, cancero! ¡No, hermano! ¡Yo he visto tu ticto, loco! Nos reporten veras Oye, callate, ya me tienes cansada, ve este perro está loco pero ya sabes pero ya sáclalo porque ya me hartó ahí la ando guardada para ti no mami si que le pasa inicia en que ando insano por listo por listo para ver no mami o aquí salen archiveros de los personajes mira mira escucha escucha con calma o por qué se meten en el medio cuando voy a disparar a un tiro este es hacker este es hacker este es hacker a las veces 5 alas ¿de qué? hermano agreganme bro agreganme agreganme hermano agreganme elimina 1 agreganme hay que rico está está dando solo a las malga va tú tú no eres un tiktoker o algo y porque dejas de hacer esa cosa y ahora con todo es verdadero porque no voy a ver tu voz verdadero no no wey yo yo toco los perros y las perras tambien mira, ya que tu eres de PC wey tu tienes ocupado de darle el buen tiro a la cabeza te lo prestas o solo lo usas pa mear wey, ahorita te envio solo wey, porque me caiste bien hola muñeco, te veo y babeo por donde meo te voy a coger hola muñeca ay mi chula quisiera hacer un frijol para sacarte los pedos mi chula lo oieste wey quisiera hacer un frijol para sacarte los pedos ay mi chula asesinato doble perdoname mi amor a ver vamos a dar las damos chico 10 horas de las damos chico no vamos a dar las damos chico es vigente vigente se te cuidate me ha dado el área como adan el vicente esta curando nos cayeron ay no perdonanza no 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 No, atrás Solta eso, boludo, no pongas eso Perdóname, mi amor Sí, te perdono, pero no pongas eso, guapo ¡Abre, a ver! Di, 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 qué pendejo Inicien, que ando insano Ay, me hizo la noche ¿Cómo hace eso? ¿Me enseña? No seas malo Te mando el pase No Enséñame ¡Pues ayuda, chaval, de verdad, de ayuda! ¡Cállate, chaval! ¿Desde cuándo te hubieras puesto, güey? ¿Desde cuándo te hubieras puesto, güey? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, nada, amigo? ¡Puede que coje ir! A la йoda ¡No! ¡Madamo, dam, pa, la musiquita, la más buena! Jajaja Jajaja La huevo Ya tenemos motivación Fue la otra vez Solán Fue la otra vez Vamo la dama Vamo la dama Cure en este manco No Uy que pido Se lo mataron Que pido No mames Uy se murió de repente Cure en este manco No Adame ayúdame Primera sangre No es que Adab Donde puso la pared Ayúdame Ayúdame Yo estoy curándome Yo soy Adan Adan Tú tienes más gente igual que tú No ¿Por qué? Oye Eres como bien sospechoso A la cuenta tuya Tienes 5 años de veteranía Y... Qué sospechoso eres Sí Te ponía chacalita Una chacalita aquí Una chacalita aquí Una chacalita aquí Una chacalita Una chacalita Hola muñeca No sé No sé No sé No sé Tío papu Dicen que le gusta mucho de esas Está muy sospechoso este wey De que... De que... ¿Qué tal si me banean la cuenta por culpa de él? No wey Si me banean la cuenta bali verga No wey Yo lo rastreo hasta encontrar a aquel mancro Sí De modo Te voy a coger No wey No sé si en realidad lo tienes o qué pedo Hola muñeca ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?